Seguimos aquí en la Avenida del Mar en Mazatlán, Sinaloa. Vamos con Cuen. Vamos con Cuen. Estamos contentos porque vemos y sentimos una vibra positiva de parte de la gente y esto lo atribuyo sobre todo porque no somos gente electorera, sino que trabajamos durante todo el año sembrando cariño en la gente. De tal manera que cuando llega un proceso electoral, la gente ya nos conoce por nuestros hechos sobre todo. Los pescadores que son los que sufren verdaderamente las peripecias en el sentido de que la pesca es una actividad económica primaria que trae muchos recursos al Estado de Sinaloa, lamentablemente esto se concentra en muy pocas manos, la ganancia. De tal forma que si ustedes ven aquí a los pescadores, bueno, ellos están luchando por comer este día y para ellos sabemos que hay que trabajar mucho y hay que ser congruentes sobre todo entre lo que uno dice y lo que uno hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!